Música Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videocita madridista. Pues hoy toca hablar de nuestro gran equipo femenino, de estas vikingas que este año nos están dando desde luego mucha felicidad. Veremos si puede continuar así toda la temporada. Sería una magnífica noticia de que el proyecto del Real Madrid ha dado un paso adelante. Y ayer se volvió a ganar en un campo difícil como el del ADG Tenerife, un campo artificial con unas dimensiones reducidas, siempre incómodas a los equipos que quieren ser protagonistas, quieren proponer buen fútbol. Y además de hacerlo con solvencia, demostró una vez más el enorme potencial que tiene la plantilla del Real Madrid. Solo tres jugadoras, Misa Laclaje y Olga Carmona, repitían del once inicial del partido que se había jugado el pasado jueves contra el Sporting de Portugal. Pero aún así el equipo blanco fue superior, fue superior, muy superior, y se impuso por un contundente 1-4, demostrando que este año va muy en serio. Los goles del Real Madrid lo marcaron Moller, marcó dos goles, Linda Caicedo, que volvía al equipo, y Al Gendal. Para el equipo local marcó Babadille, de penalti, el primer gol que encaja el equipo blanco en esta liga. Se ha recuperado desde luego la solvencia defensiva, ayer lo volvía a demostrar el Real Madrid. Ese fallo defensivo, más que fallo defensivo, ese penalti tonto provocado que lo hizo Linda Caicedo, fue la mejor ocasión desde luego que tuvo el ADG Tenerife en todo el partido. Y Toriel apostó por un once inicial con Misa en la portería, Seila Rocío Laclaje y Olga Carmona en defensa, Tere Avigir, Argendal como doble pibón de Linda Caicedo de la izquierda, Eva Navarro a la derecha, Moller y Alba Redondo en punta. Y dejándole el banquillo a medio equipo titular, Manliupold, que ya sabéis que fue baja de última hora por un proceso gripal. Pero el Madrid salió al campo a solucionar el partido pronto, y así fue en media hora. El equipo blanco ya ganaba 2-0, con goles de Moller y Linda Caicedo. Linda Caicedo, que ayer volvió al equipo y volvió a lo grande, volvió a lo grande dejando buenas sensaciones, dejando un golazo, un golazo desde luego marca de la casa de Linda Caicedo. Y sabemos que la jugadora se ha tenido que incorporar mucho más tarde, tanto por la disputa de los Juegos Olímpicos, como que después tuvo que disputar el Mundial Sub-20. Y ayer tuvo sus primeros minutos, y la verdad es que a mí la primera parte de Linda Caicedo me gustó, me gustó bastante. Creo que es una futbolista que tiene un gran potencial, pero tiene todavía muchas cosas que pulir. Es una futbolista todavía muy joven, solo tiene 19 años, y es lo normal en una futbolista de su edad. Pero tiene un potencial y una calidad, desde luego, descomunal. Y puede ser una gran futbolista siempre y cuando siga trabajando. Pero la colombiana, poco después también fue de nuevo protagonista, pero esta vez al cometer un penalti claro sobre Coco, que marcaría Babadille y recortaría diferencias en esos minutos, pues el Tenerife, el ADG Tenerife, pues se vino un poquito arriba, pero esa reacción del equipo local fue cortada de raíz por el equipo blanco. De nuevo, Möller marcaría para el Real Madrid y 1-3 y al descanso. La segunda mitad fue un puro trámite, el equipo blanco bajó la intensidad, parecía que ambos equipos daban por bueno el resultado. Solo la agenda rompió la paz que estaba reinando en el partido en esos momentos, con un buen gol, que puso el definitivo 1-4. Y, desde luego, el Real Madrid sigue dando pasos hacia adelante, sigue demostrando que el equipo va muy en serio esta temporada, que quieren hacer las cosas muchísimo mejor, que es un proyecto mucho más sólido que en temporadas pasadas. Ahora, el próximo objetivo será el Valencia, que será el viernes, el viernes a las 7 de la tarde en el Diestéfano. Y será una de las últimas semanas tranquilas, donde el equipo de Toril podrá trabajar tranquilamente entre semana, porque a partir de ahí se da el pistoletazo de salida, a lo que va a ser un calendario un poquito más cargado de partidos. Vamos a empezar el día 8 con la visita a Stamford Bridge para enfrentarnos al Chelsea, que será 9 de la tarde el próximo 8 de octubre. Y a partir de ahí, el Real Madrid va a tener un calendario complicado, un calendario donde veremos si sigue manteniendo este ritmo competitivo que está llevando hasta ahora, pero ya lo vuelvo y lo vuelvo a repetir, porque muchos me habláis de que el Barcelona es muy superior. Es superior, nadie lo discute, que el Barcelona este año sigue siendo un equipo superior al Real Madrid, sobre todo de medio campo hacia adelante, pero sigo diciendo que este Real Madrid puede competir con cualquiera. El Barcelona ha demostrado en esta jornada que es un equipo que está muy por encima de la Liga, pero hay que tener paciencia con el proyecto del Real Madrid, que desde luego creo que ha dado un paso adelante y de calidad. Y sí que es verdad que se ha perdido ese liderato que ahora es simbólico, porque va primero el Barcelona para la diferencia de goles, tras la goleada al Granada 10-1, pero también es cierto que el equipo blanco está respondiendo y está respondiendo muy bien. También es verdad que se empezó la temporada pasada con victorias, pero la actitud y la imagen y sobre todo lo que transmite el equipo es muy diferente este año a lo que transmitió el año pasado. Solo espero que el equipo no sufra tantas lesiones como nos pasó el año pasado, que se pagó muy caro y en ese tiempo el Real Madrid perdió sobre todo la posibilidad de hacer algo en la Champions y que le sigan respetando las lesiones y sobre todo que este proyecto se vaya consolidando, que Toril siga tomando las decisiones acertadas que creo que están tomando este año y que sigan rotando los futbolistas, que hay calidad para ello, para estar lo más cerca posible para cuando lleguen los compromisos realmente importantes y lo que va a marcar la diferencia a lo largo de la temporada. A mí me sigue gustando el equipo de Toril, me sigue convenciendo y ahora nos queda una semana tranquila, ya hasta el viernes y a partir de ahí vamos a tener un calendario mucho más apretado donde realmente vamos a ver el potencial que tiene el Real Madrid muy pronto porque el enfrentamiento contra el Chelsea va a llegar muy pronto y veremos si el Real Madrid responde ante uno de los grandes favoritos para la competición y conseguir el ansiado título de la Champions League, donde el Real Madrid todavía no entra dentro de la quiniela pero que creo que se puede hacer una buena temporada en Europa donde tiene que ir empujando hacia arriba y asentándose entre los mejores equipos del continente europeo porque en España ya el primer paso que era asentarse entre los mejores equipos españoles ya lo ha hecho y ahora falta conseguir el último pasito donde el Real Madrid ya entre en la historia del fútbol femenino consiguiendo su primer título. Sabemos que solo son cinco años de vida lo que tiene el equipo blanco y que el proyecto está empezando pero desde luego se está consolidando muy bien, se están haciendo las cosas muy bien, creo que este año se ha trabajado muy bien para la configuración de la plantilla y creo que puede darnos grandes tardes de alegría como lo está haciendo hasta ahora. Bueno, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartir y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse gratis. Un saludo madridistas y hasta el próximo vídeo.